Se va a votar el dictamen de las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda, aceptando las modificaciones introducidas por el Honorable Senado de la Nación en el proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, orden del día 125, sírvanse marcar su voto, tiempo. Gracias. 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 ¿Lo podrían nomination? Gracias. Tiempo. Tiempo. Diputado Anzalón y Pablo, el sentido de su voto. Diputada Ávila Beatriz, el sentido de su voto. Diputado Brizuela del Moral, Eduardo, el sentido de su voto. Diputado Casas, Sergio Guillermo, el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Clery Marcos, el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado Clery. Diputada Corpachi Lucía, el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Diputado de Madrid, Álvaro, el sentido de su voto. Diputado Ferreira Julio, el sentido de su voto. Diputada Josefina González, el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Diputado Iglesias Fernando, el sentido de su voto. Mi voto no es positivo ni negativo ni es abstención. La sesión del Senado no fue legal. Compútelo como quiera, Presidente. Diputado Aleman, el sentido de su voto. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Diputado Martiarena, José Luis, el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Diputada Oliveto Paula, el sentido de su voto. Diputado Saad Julio, el sentido de su voto. Diputado Samarví, de Federico, el sentido de su voto. Diputado Sotos Andrés, el sentido de su voto. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, Diputado Sotos. Voy a hacer la última lectura de acuerdo al protocolo de la lista. Diputado Anzalón y Pablo, el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputada Ávila Beatriz, el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Fernández, el sentido de su voto. Diputado Brizuela del Moral, el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado de la Madrid, el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Ferreira, Julio, el sentido de su voto. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, Diputado Ferreira. Diputado Iglesias, Fernando, el sentido de su voto. Ya le dije, Presidente, me niego a votar. La sesión del Senado fue ilegal. Diputada María Lucila Lema, en el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Oliveto, el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Julio Sade, el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Samarvide, el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Ritondo, como Presidente del Bloque, digamos, y entendiendo que no se usa el BPN y no expresa el sentido del voto, ¿cómo pretende que interprete el voto del Diputado? ¿Cómo ausente a la hora de votar o como abstención? Al no votar es abstención. Gracias, Diputado Ritondo. Se considera abstención. Se cierra la votación. Por Secretaría se dará lectura al resultado de la votación. 133 afirmativos, 5 negativos, 88 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. La presidencia.